Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de las movidas de CQ. Hoy os traigo unas monedas que me han llegado por carta certificada y si bien os las voy a enseñar antes de proceder a extenderlas para que las veáis, sé que voy a herir sensibilidades y vais a entender por qué. Las monedas no me llegaron así, me llegaron incluso de una manera bastante peor. Pero fijaros, si os saco del gallinero, ¿veis que no son monedas de hace dos días? Que son monedas que, oye, pues pueden tener un poquito de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, las tengo así en la bolsa de Zip, insisto, me llegaron de una forma bastante peor, pero no me quedaba otra manera que meterlas en la bolsa de Zip mientras no me podía poner con ellas. Así que, dame un segundo, que no sé por qué me rasca la garganta. Bueno, pues mientras no me podía poner con ellas, pues las he guardado así. En principio no tiene mal ninguno. Oye, claro, se tocan entre ellas, se rascan. Al final eso no interesa, no. Pero bueno, no me quedaba otra, ¿vale? Si os parece, las voy a ir sacando, os las voy a ir poniendo. Os tengo que mandar un pelín para el gallinero, porque si no, no va a entrar la mitad de las cosas. Y vemos un poco, pues, lo que me ha llegado, si os parece. No he podido jugar con ellas, así que no puedo deciros, pues lo que sé, tengo medio real de México, medio real de no sé dónde, medio real... No, la verdad es que no puedo. Sé que, sé que de mirar las fotos y demás, que la gran mayoría es de Carlos IV y de Fernando VII, padre e hijo. Que la gran mayoría son monedas que están muy desgastadas, pero siguen siendo monedas de plata todas ellas. Que también, la práctica mayoría están... O bueno, la práctica mayoría no, pero una buena cantidad de ellas sí. Están agujereadas. Bueno, con la posible pérdida de valor que eso puede suponer. Para mí, bueno, para mí en principio no es algo tan malísimo. No, por lo menos con estas monedas. Jolín, pa' la garganta. Voy a estar a perder todo el vídeo. Voy a estar todo el vídeo a rascar la garganta. Bueno, pues, eso. Están agujereadas, posiblemente, pues eso, para usar de colgante o similar. Tampoco hay muchas más opciones. Pero bueno, por el precio que pagué, oye, os puedo asegurar que ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Sí que es verdad, y aprovecho para comentarlo, que, por ejemplo, imaginaros, y sin imaginar, yo imaginaros tenía... Bueno, que le haría con el imaginar y el no imaginar. Yo iba a pagar, imaginaros, 10 euros, ¿no? Creo que son 21 monedas, que eso tampoco lo tengo ahora muy claro. No sé cómo hacer con esta. Vamos a poner una fila por aquí, aunque va a estar muy en el límite. Vamos a seguir con lo que estaba contando. Si yo tenía pensado pagar 10 euros... Y a ver, y ahora hacemos una cosita así... Y listo. Si yo tenía pensado pagar 10 euros, pues era una subasta, por cierto. Yo tenía pujados 10 euros. Bueno, pues como en la gran mayoría de las subastas, por supuesto, esto siempre pasa, a última hora aparecen todos los interesados. Pues, oye, no es que sea algo malo, yo de hecho lo tengo hecho. Procuro no hacerlo porque, como sé que no me gusta que me lo haga a mí, procuro no hacérselo a los demás. Pero bueno, si yo iba a pagar 10 euros o tenía la puja ganadora por 10 euros después de estar más de una semana solo yo presente en la subasta, etcétera, etcétera... Bueno, pues última hora apareció todo quisqui, todo quisqui interesado, y al final pues tuve que doblar mi puja. En vez de 10 euros, pues 20 euros. Ya sabéis que es un precio figurado, que yo no doy el precio prácticamente nunca, ¿vale? No es que pagara 20 euros por estas monedas, ¿de acuerdo? Y bueno, aunque doble la cantidad que yo en un principio estaba interesado en pagar por ellas, sigue siendo una cantidad que me parece muy razonable para estas monedas, a mucho que estén furadas, a mucho que estén bastante desgastadas, etcétera, 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 ¿eh? Y bueno, lo que os comenté, la gran mayoría de Carlos IV y de Fernando VII, podemos ver alguna cosilla que se salga un poco de la norma, como por ejemplo esta de aquí, que si no me equivoco por la fecha posiblemente sea de Carlos III. Carlos, bueno, está tan mal que no vamos a ser capaces de sacar el monarca. Claro, es que algunas tengo que mirar, que es que no he tenido tiempo ni para mirarlas. Y de todas ellas también una de las que más destaca es esta, ¿vale? Que en principio tiene ese agujero, no, pero parece que tiene como si fuera un cuño. Que por ejemplo, había países como Portugal, Inglaterra, creo que Francia también, cogían las monedas españolas y hacían una serie de marcajes encima, y autocomáticamente es como si esas monedas fueran monedas de curso legal de esos países, o bueno, o por lo menos conseguían un valor aceptado en esos países. Entonces, no sé yo, no sé yo, tendría que mirarlo porque no lo he mirado, si eso pudiera ser, pues, una especie de marca precisamente de eso, de, bueno, de coger una moneda de un país extranjero, en este caso sería una moneda española, y pues darle una marca, un símbolo, que le dé un valor, pues, en una moneda, un valor, bueno, pues por otro país. ¿Ves que parece como si fuera una flor de lis o algo por el estilo? Seguro que sos capaces de verlo, o de intuirlo. Bueno, justamente la moneda esta está muy desgastada, esta de hecho sería la moneda, me atrevería a decir que la única moneda de dos reales, las otras todas son de un real y de medio real, veis, así estaría el derecho, aunque la marca, bueno, pues coincide así. Y yo creo que esta es una de las monedas más interesantes del lote. Si os parece, destaco tres monedas. Esta, destacaría también esta, que es una moneda que llevo detrás de ella un tiempo, casualmente es una peseta, pero es del año 69, 1869, del gobierno profesional, sí, del gobierno provisional. No está en el mejor de los estados, y creo que ya la tengo, que al final en algún momento la conseguí, pero bueno, no deja de ser una moneda que suele llamar la atención. Y también esta, esta moneda de aquí, este real, si no me equivoco, sí, ha de ser un real, que si os fijáis está muy bien conservado, prácticamente solo le falta el plus en la banda que adorna la columna, bueno, y aparte del furado, claro. Y fijaros a Fernando. Fernando está muy bien conservado, la verdad, bastante bien. Oye, las facciones de la cara no están perfectas, correcto. No están perfectas y están, de hecho, algo desgastadas. Pero, jolín, está muy bien conservado. Fijaros, si os parece, hasta os voy a traer un bonus, os voy a traer una cuarta. Y si os parece, quitamos estas del medio, para la cuarta. Fijaros esta de su padre, de Carlos IV. Bueno, está bastante bien conservada. Aquí, efectivamente, aquí no tenemos ni el plus, ni el ultra. Pero no deja de estar súper bien conservado. Y fijaros a Carlos. Carlos también está bastante bien conservado. No sé qué tal lo veréis. Yo parece que por el visor que lo veo guay. Y, bueno, no tengo mucho más que contaros de estas... Ah, bueno, sí, una cosa que quería hacer. Porque, claro, como no tengo muchos datos de las monedas, porque, como os he dicho, no me he podido poner a jugar con ellas, si os parece, aunque esto me va a llevar un rato, si os parece, miramos lo que pesa la plata. Por mirar... Bueno, simplemente por daros un dato más y no... Bueno, claro, y no acabar el vídeo rápido, ¿no? Porque no interesa. Bueno, yo también... Y sí, ya sé, estoy tratándolos ahora un poco regular, lanzarlas así de cualquier manera. Sé que no es lo que debería. Con un poco de suerte, así apague la cámara. Esto ya va todo para cartones. Y lo que no va para cartones va para hojas, para intercambios. Pues, ¿cuántos gramos? Casi 60... 55 gramos de plata. Nada mal. Tendría que mirar a cuánto equivale 55 gramos de plata y cuánto pagué. Pero, bueno, nada, chicos. Poco más, simplemente os quería dar este dato por dar algo técnico. Y ya veis qué técnico, ¿no? Así que nada, espero que os guste este nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente.